Don Ciro Música, como siempre, un gusto saludarlo. Bueno, antes que nada, arranca el boxeo aquí en la Ciudad de México, este fin de semana, este 20 de enero, en el Deportivo del Metro, una gran función de Sanfer. ¿Qué nos puede comentar? Este año ya, ahorita, tenemos ya 15 funciones programadas, enero, febrero, marzo y abril. O sea que este año creo que va a ser mucho mejor que el año pasado. El primer cuatrimestre, entonces, ya está armado para la Comisión de Boxeo. Ya, yo creo que va a ser muy bueno. Porque la gente, los promotores están entendiendo que tienen que promover boxeo, no nomás es ganar, ganar, también invertir. Eso es lo importante. Lo importante es que la fuente de trabajo esté en aumento. En aumento. También hoy discutimos aquí con los managers, están solicitando lo que ya nosotros solicitamos al CMB, que a los campeones nacionales se les incluya en la clasificación, aunque sea el número que sea, pero que estén incluidos en la clasifica, el CMB, la clasifica mundial. Y el licenciado Mauricio Suleiman nos ofreció hace poco, y ahorita todavía estamos en plática, seguramente vamos a considerar esta situación y esperemos que lo tengan presente para poderlos clasificar en sus clasificatorias. Don Ciro, incluso, si no mal recuerdo, en algún martes de café se había tocado el tema en donde se iban a clasificar a los campeones nacionales dentro del ranking de los primeros, porque es un logro también ser campeón nacional, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer, porque en los años anteriores, muchos años atrás, cuando las glorias del boxeo eran los campeones nacionales, el campeonato nacional era la antesala de un campeonato mundial. Queremos volver a esa tradición, pero no solamente con palabras, con valores. Y ahorita hay buenos valores en el boxeo de la capital. Y como lo dice, con palabras, con acciones, y con buenas peleas, que son lo que se han visto en los campeones nacionales, que sin lugar a dudas, pues van a dar lo mejor de sí para llegar a los campeones. Los futuros campeones. Y también contemplamos hoy las premiaciones que van a ser para este año, para el año pasado, que van a ser probablemente en el mes de febrero. Ya estamos tomando las ternas, mejor peleador, mejor boxeador, mejor manager, todo lo que incluye las premiaciones del año pasado. Estamos trabajando en eso. Empezamos el año con más ahínco, como voluntad de hacer las cosas mejor. Como ustedes se han podido fijar, con el apoyo de todos los managers, hemos dado una mano de gato aquí a las oficinas. Y recalco otra vez que no hemos recibido ni un peso de la institución del deporte, ni de ninguna autoridad de la ciudad. Don Ciro, bueno, en algunas ocasiones, en entrevistas con Horacio de la Vega, nos ha comentado que con el 50 aniversario que se cumple este año de los Juegos Olímpicos, está la encomienda de rehabilitar todas las instalaciones que fueron sede de los Juegos Olímpicos. ¿Aquí qué ha pasado? Pues eso sí, no me compite a mí, ni sé, porque se echan la pelota que si el velódromo es de la Venustiano Carranza o sea del instituto. Yo eso no ignoro a quién le compite, pero lo único que sé es que estas oficinas son indiñas de una comisión. Nosotros estamos tratando de hacer la más línea cada día y el único que nos dio apoyo fue el doctor Agüed y el CMB con sus muebles que nos dio el doctor, dándole los servicios médicos, ambulancia y todo, y no me canso de decir, y no es propaganda para nada, es simplemente reconocimiento a las personas que nos apoyan. Don Ciro, sin lugar a dudas, 15.1 es un gran trabajo que se viene realizando. Bueno, la cuestión de los aumentos de los peleadores ya se va a autorizar un nuevo tabulador, sin embargo, pues la inflación pegó muy duro el año pasado, ¿habrá posibilidades de que esto se dene? No, mire, este año vamos a mantener todo igual, porque también reconocemos que la gente no tiene dinero, o sea, hay que ser conscientes. A las grandes promotoras sí les vamos a aumentar su cuota, porque ellos tienen televisora, tienen patrocinios, a los que están empezando y todo, le vamos a dar estímulos, eso seguro. Don Ciro, ¿algo que usted quiera agregar? Pues quiero agradecer a todo el gremio del box, que nos da el apoyo, a los managers, a los peleadores, a la comisión, a todos los partidos que colaboran aquí en esa comisión, y en lo personal le doy gracias a Dios de tener todavía salud y luchar para los peleadores, para los boxeadores. Don Ciro, antes de que acabe la entrevista, bueno, el día de hoy aquí como un tema importante en la comisión se entregó el cinturón de campeón nacional pluma, José Hernández Rizzo. José Hernández, campeón nacional de peso pluma, eso es un muchacho que creo que va a tener un buen futuro, esperemos que conserve el título, esos son los valores que hay que apoyar, son jóvenes, esperemos que sigan adelante, la comisión está disponible para todas esas cosas, siempre apoyando al boxeador, no tenemos más interés. Sin lugar a dudas, pues por el bien y el trabajo de lo que es el boxeador más. Y veo que muchos managers también se han sacerdotado con su mano aquí, como ustedes pueden ver, pueden demostrar una gráfica de las oficinas, verán la diferencia que hay. Lo importante es ver la voluntad, yo lo que más aprecio a la gente, es que el día de corazón tiene voluntad, tiene estímulo. Don Ciro Nuzzi, pues le agradezco muchas palabras como siempre para boxeador cada informe. Muchas gracias.